Para sumar o restar fracciones que tienen el mismo número debajo, la técnica es primero colocamos el número que está debajo una sola vez y arriba como aparece 3 más 1, 4. Esta expresión se divide exacto, 4 entre el 4 de abajo queda 1 porque división de números iguales siempre es 1. No olvides que si la división no hubiera sido exacta, tendríamos que ver si es que esta fracción se puede simplificar. En este caso, ahí termina. Respuesta 1.